Capacitar a los profesionales del deporte para que apliquen nuevas estrategias pedagógicas y metodológicas que mejoren su labor es el objetivo del primer Congreso Nacional de Educación Física y Deporte. Esta actividad fue organizada por la UCR a través del Proyecto de Educación Continua para la Población Profesional en Ciencias del Movimiento Humano y la Recreación. Esta primera edición del Congreso Nacional de Educación Física va a contar con la presencia de las cinco instituciones de más impacto a nivel nacional que tienen que ver con la capacitación de profesores y entrenadores que trabajan en el Sistema Educativo Nacional. Las actividades del Congreso tendrán un enfoque práctico. Se desarrollarán talleres sobre deporte, recreación y actividad física. El fin es que las destrezas adquiridas puedan trabajarse con los niños y jóvenes fomentando el desarrollo físico y emocional. Lo que queremos es una articulación entre lo que se ve en el Ministerio de Educación Pública, las condiciones en las que ahí se trabaja, la técnica que ahí se realiza en articulación con las universidades, con el ICODER, el Comité Olímpico Nacional, porque muchos de esos muchachos y muchachos van a ser nuestros talentos a futuro en alto rendimiento. La actividad es declarada de interés educativo por el Ministerio de Educación y participan la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, el Ministerio de Educación Pública y el Comité Olímpico Nacional.